Autoridades municipales y de convivir colocaron la primera piedra de lo que será la plaza recreativa de la colonia Moreno Hércules. Colocando la primera piedra para lo que será la construcción de plaza recreativa Moreno Hércules con una inversión de 6.8 millones de lempiras, de los cuales viene una contraparte del FISI de Coas, una contraparte municipal y una contraparte de la comunidad. Con estas proyecciones se establece la ruta correcta para convertir a Gracias en la ciudad más recreativa de Honduras y esta obra estará finalizada en junio del 2018. Este es una serie de proyectos que estamos construyendo en la ciudad de Gracias mediante la movilidad PEC, que es proyectos ejecutados por la comunidad y desde la comunidad, en donde ellos hacen la contratación de todo el personal, ejecutan la obra, hacen las compras, obviamente también liquiden y rinden cuentas. Este proyecto está enmarcado en el programa Convivir de la Municipal de Gracias, el respaldo del presidente Juan Orlando, y estamos construyendo 13 proyectos más como este tipo en la ciudad de Gracias. Este mismo año estaremos declarando la ciudad de Gracias la ciudad más recreativa de Honduras. Este será ejecutado bajo la modalidad de proyectos ejecutados por la comunidad con el aporte del 12%. A comunidades le corresponde el 12% de aporte comunitario y también a la alcaldía municipal un 12%, que equivale a 698 mil en piras. Eso es una buena cantidad de dinero que tienen que aportar también los vecinos mediante actividades, aporte personal que tiene que ser cada quien. Y obviamente aquí es donde viene también el involucramiento del resto de comunidades de la ciudad de Gracias, de poderse involucrar, porque este proyecto si bien es cierto está entre las dos colonias, Moreno y Hércules, pero también favorece para el tema de recreación y competencia ciudadana a todo el resto de la ciudad y del municipio de Gracias. Durante varios meses se ha realizado la socialización del proyecto para lograr el 100% de la participación comunitaria. Y hemos creado esa conciencia con los habitantes del aporte comunitario, de apoderarlos para apoyar el proyecto. Según los vecinos de la colonia, el proyecto generará un impacto social y será un verdadero espacio de recreación. Así es, mire, como le decía, pues es un proyecto que se ha venido trabajando desde hace casi tres años, y las jornadas de capacitación que hemos tenido, tanto el Comité CED como el CCS, han sido bastante fuertes, donde se nos ha preparado tanto en la parte administrativa del proyecto, en la parte ejecutora del proyecto y en el impacto social que tiene. O sea, en eso hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, con jornadas fuertes de trabajo, pero enhorabuena, hemos venido avanzando bien. La inversión en la construcción de la plaza recreativa es de al menos 6 millones de lempiras.